Buenos días, señoras alcaldesas, señoras y señores concejales, compañeros y ciudadanos. Mi nombre es Rafael López Requeray, pertenezco a la plataforma Estadio Desahucio y colaboro con ello en el tema de suministro. Vengo a presentar la moción por un mínimo vital en suministro eléctrico. Esta moción habla de pobreza energética. En España hay millones de familias que no pueden hacer cargo del pago de la factura de luz y mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Estos datos los podemos encontrar en internet, pero yo quisiera poner un ejemplo concreto. El de nuestra compañera Carmen. Esta familia pobreza consta de cinco miembros. Ella, su marido, dos hijos y un nieto de un año. Los ingresos que entran en la familia es la ayuda de 426 euros y unos trabajos esporádicos que tiene el marido. Las tatuas de luz que le llegan son de 60 a 100 euros mensuales. Ha hecho todo lo posible por bajar el precio. Ha bajado el término de potencia, pero después lo tuvo que subir porque le saltaba el diferencial. Ha dejado de poner el horno. Las luces que eran halógenas, cuando no tiene recursos para cambiarlas, pues ha dejado una sola luz en el salón. El pasillo lo tiene oscura, pero aún así sigue siendo una de las millones de personas que no pueden pagar la luz. ¿Por qué están caras de luz en España? Fundamentalmente por dos factores. Tenemos una de las electricidad más cara, así se reconoce en la última ley del sector eléctrico, y se desgravan con impuestos excesivos. Uno de los puntos de esta moción es que se bajen estos impuestos. La luz se desgrava con un 27% de impuestos, un 5% de un impuesto eléctrico y un 21% de liga. El impuesto eléctrico se instauró en el año 98 para subvencionar la minería de carbón. La Unión Europea ha obligado a eliminar estas ayudas. Se ha hecho paloteñamente y la fecha límite es el 2018. Por lo tanto, si ya no se puede destinar estas ayudas, ¿a dónde van? Pues se han cedido los recaudados a las comunidades autónomas. Así que la Junta de Andalucía recauda como ingreso 230 millones al año con este impuesto. En esta moción se pide eliminar este impuesto, puesto que no tiene ningún sentido manteniéndolo, y así elibraremos un poco las facturas. También pedimos que el IVA se debaje al 10%. En la moción vienen los distintos tipos de IVA de los diferentes países europeos. Tenemos uno de los IVA más caros. Queremos que se asimile, como es un servicio esencial, al de otro suministro básico. Pero, ¿qué medidas están adoptando las distintas administraciones para atajar este problema? La Junta de Andalucía, dentro de sus competencias y el Ayuntamiento, lo enfocan a través de ayudas sociales. La Junta de Andalucía da unos 50.000 euros al año al Ayuntamiento para que pague facturas de luz, basura, etc. Algo ridículo. Con que las ayudas salen, sobre todo, del presupuesto de este municipio. Pagan dos o tres facturas. Eso supone un alivio para las familias, pero después pueden pagar una o dos, dejan de pagar. El caso es que se mantiene un estado de angustia continua de las familias ante un problema de corte de luz. ¿Nosotros qué es lo que proponemos? Pues lo que proponemos es que establece un mínimo vital como un otro tipo de suministro. Y consideramos que no hace falta subir la tarifa de luz. La competencia estatal. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado ha puesto un bono social que es un descuento de un 25% para la factura. Pero ni le llega a todos los que lo necesitan, ni todos los que lo tienen lo necesitan. Esto, incluso las mismas eléctricas han dicho que este bono social hay que cambiarlo. Hay que establecer criterios de renta. O sea, incluso ellas han dicho que hay que pagarles la factura por completo a aquellas personas que estén en una situación más precaria. Es decir, en el mismo sentido que va a esta moción. El bono social, claro, aquí es cómo se financia esto. El bono social se estableció a que lo pagaron las empresas eléctricas. Ellas lo han recurrido y hace poco, hace dos semanas, el Tribunal Supremo le han dado la razón. Es decir, el sistema de financiación del bono es inaplicable. Ahora hay que modificar la ley eléctrica para establecer un nuevo tipo de financiación. No solo eso, sino que el sistema eléctrico ha recaudado en los últimos años un superávit de 1.600 millones. Que está en una cuenta, es un poquillo difícil de explicarlo, pero también hay que modificar la ley para destinar eso a los costes. Nosotros agradecimos que estos costes de suministro de mínimo vital y de bono social se integren dentro de los costes del sistema eléctrico. Por lo tanto, como el sistema es capaz de absorberlo, eliminaríamos esta angustia a la población. En este sentido, va nuestra moción. Desde la plataforma Estos Desahucios, pues, atajamos, empezamos a luchar contra problemas muy grandes, pero conseguimos, entre todos, otorgar esperanzas y soluciones, pensando entre todos. Yo creo que nuestros representantes políticos de las administraciones van en la misma onda y, por lo menos, si se aprueba esto en el Parlamento, podremos conseguir eliminar una de las mayores angustias que afligen a nuestra familia. Y yo creo que es perfectamente posible y sí se puede cambiar por el sistema eléctrico. Muchísimas gracias, señor López-Requeray. Gracias. 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 Gracias.